¿Qué va a depender de cómo hayas hecho el pago? El pago del comercio tiene que dar la orden de que ya anuló esa compra, pero bueno, obviamente son distintos los procesos que hay en el plazo que establece la tarjeta de crédito con la del comercio, entonces demora y lo vas a ver impactado en el resumen de tu tarjeta. Si es en efectivo, obviamente te tienen que hacer la devolución a través de la cuenta bancaria, ya si lo haces por ropa y pago o pago fácil ya es más complicado, ya no es muy simple reclamarlo, pero se puede hacer igualmente, va a demorar mucho más.